¡Ey! Tú he trajado, sí, que me ha tocado a mí Con el frío que ha hecho por aquí Esto me pasa por llevar la pierna así ¡Qué catarrazo he ligado yo! ¡Oe! ¡Achu! Ya estoy enudé ¡Achu! Y ahora saben ¡Achu! Lo que faltaba ya Para ponerme más feo aún ¡Oe! ¡Achu! Pero yo no te puedo enudé ¡Achu! Y ahora saben ¡Achu! Lo que faltaba ya Para ponerme más feo aún ¡Oe! ¡Achu! ¡Oh, baby! ¡Achu! ¡Oh, baby! ¡Achu! ¡Oh, baby! ¡Ah! ¡Achu! ¡Oh, baby! ¡Achu! ¡Oh, baby! ¡Achu! ¡Oh, baby! ¡Ah! ¡Achu! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Un día en la azotea Estando yo al sol Vino un fuerte viento La prisa me gritó Se ha parado la carretera A esa que van muchas paredas No se paucé Lo que se vio ¡Banana, tití, tocó! ¡Banana, tití, tocó! Todo el mundo hacía aquí ¡Banana, tití, tocó! ¡Banana, tití, tocó! ¡Banana, tití, tocó! Todo el mundo hacía aquí ¡Banana, tití, tocó! No estuve de suerte ¡Caramba! ¡Oh, oh, oh! El viento era fuerte ¡Caramba! ¡Oh, oh, oh! Fui a parar encima de un coche Y el tío se limpió ¡Retroche! Encima mía ¡Banana, tití, tocó! ¡Banana, tití, tocó! Yo no sirvo pa' limpiar ¡Banana, tití, tocó! Lo ponemos como loco Con el viento de levante Que te arrastra Y que te lleva Por qué parte Cuando el viento soja fuerte Te marea y te levanta Aparecemos la bandera Del carranza Ya se escucha la María Que sube por la escalera Para recoger la ropa Que ya está seca Y en la tienda de la esquina Se ha cargado una vitrina Y se llevan los jamones Que malapina Y se dan pata en el culo Corriendo con los abugos Y nosotros el show No prenda Y en todas las mentas De pronto Santa una alarma No saben cómo pararla Y enseguida Se voló la policía Mucha, mucha, mucha Policía Mucha, mucha, mucha Policía Mucha, mucha, mucha Policía Mucha, mucha, mucha Policía 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 ¡Gracias! 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 Se duele en el ambiente, se refiere a carnaval, ya se huele a papelillo, ya se huele a carnaval. Y si tú no huele, ya utiliza bien la sarta. Que Samurai derriza, para que Samurai derriza. El repertorio de la turista, que no tengo ganas de un relatorio. Y ya se marcha, Samurai derriza, para que Samurai derriza, para que Samurai derriza. Pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa, que Samurai derriza. Pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa. ¡Pathomcha derriza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que viene la novia, más guapa del mundo, por Dios, es verdad, que sin ti, que sin ti no se quedaría, bendito sea, el día que te cruzaste en mi vida. Soy un loco afortunado, por tenerte aquí a mi lado, y no sé cómo pagarte todo lo que tú me has dado, un valiente que te quiere que no dejará de amarte, un valiente que contigo hoy aquí quiere casarse, soy un loco afortunado, por tenerte aquí a mi lado, y no sé cómo pagarte todo lo que tú me has dado, un valiente que te quiere que a veces no hay que romper, un valiente que sin ti se romper, que se abra la puerta del Carmen. ¡Hala, llegó! ¡Llegó la... ¡Llegó la... ...como imparte de guerra, como me conservo niña, conviviste así mi botera, que está sana y saludable, de topla y pasa calle, de carcaja, de de arte. Yo no me doy rayos uva ni tampoco rayos feta, el golocito que tengo, no he podido en la cabeza. Cae en mi terapia con su mente, quiero empacharme contigo y frotar hasta que reviente Cae con el perfume de su ola, con su brisa y alegría, la que me cura los males, la que a mí me da la vía Cae en mi terapia con su ambiente, con su manera tan particular de vivir en el camino Cae, la que me pone la fila, la que le lo tiene en forma, la que me alegra la vía Cae, venga a caer en mi gimnasio, venga a caer a disfrutar, tu cuerpo te lo agradecerá Después de ventanitos circulando por tus carnavales, tanto has recogido en el camino que aquí dentro no me cabe Tantos rinconcitos con encanto donde se alco la bisleta, tanta puerta abierta, abierta Y otro añito aquí contigo, que tanto nos cruzamos en el camino y disfrutaste con bisleta Contigo siempre amigo mío, que nunca me dejaste en la culeta Circulen conmigo, circulen, vamos pa' otro lado que esto se ha acabado Circulen señores, circulen y si se emborrachan el coche aparcado Disfruten por todas mis calles, disfruten de caer, disfruten de mi carnaval Y no pierdan los papeles, que si pierden los papeles le tendremos que multar Circulen conmigo, circulen, vamos pa' otro lado que esto se ha acabado Circulen señores, circulen y si se emborrachan el coche aparcado Disfruten por todas mis calles, disfruten de caer, disfruten de mi carnaval Y no pierdan los papeles, que si pierden los papeles le tendremos que multar Otro añito en carnaval, circulen como estas calles, contigo a mi lado, contigo Circulen conmigo, circulen como estas calles, contigo a mi lado, contigo a mi lado ¡Coy, soy, 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 soy ¡Gracias! 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 Contigo tengo una cuenta pendiente que tú eres sin duda, sin duda mi mejor cliente. Permíteme, de corazón, que nace en mi casa en tu casa. esta de tu compra te la termine yo. Tiene en el carro una yoma, con la alegría y el compás, este por cuatro estado fiesta en carnavales. Tiene en el carro una yoma, con el embrujo y el encanto de tu calle, que no me tienes que pagar, con tu sonrisa y tu aplauso ya me vales. Tiene en el carro una yoma, con la alegría y el solfán, este por cuatro estado fiesta en carnavales. Tiene en el carro una yoma, que no me tienes que pagar, con tu sonrisa y tu aplauso ya me vales. Tiene en el carro una yoma, con la alegría y el compás, que no me tienes que pagar, con tu ya lo sabes, que para ti siempre te tengo un puesta abierta. Y la gracia por tu vida, es que la campaña. ¡Gracias! 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 Un secreto que guardo en el alma y confieso en febrero Con la fe de una cobra que sale desde el corazón Chirigotero, soy chirigotero y con mil letras y un poco de voz Solo busco el milagro casita de tu bendición Mi religión, mi religión, mi religión Mi religión, mi religión Sé que coge entre tú y yo cada milagro de Dios Sé que somos el que son mi oración, mi oración ¡Casita mía! Antes de decirte adiós, una cartita de amor traigo como despedida Una cartita de amor perfumada con la sal En la bolita de la bolita que te salpita y te dotiza Una cartita de amor para confesarte En mi corazón suspira por ti No sé lo que me has dado, pero me has conquistado Que vino a buscarte novio y soy yo quien de ti se ha enamorado Quiero darte palo, 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 palo No solamente lo digas en el lado Que tu sonrisa adorre mi vida Y lo mal que locamente lo quitó como el levante de amor Que me has dado, que me has dado Que vino a buscarte novio Y soy yo quien de ti se ha enamorado Y soy yo quien de ti se ha enamorado La sirena del barco sonó, y me pide que ya me despida. La sirena del barco sonó, y yo le digo no, no me voy en la vía. Ya, ya llegó el momento de partir, decir adiós, soltar amarras, y hacer marcha mi crucero, buscando otros mares donde se adelantan. Pero yo me quedo en caír, me quedo en caír, que mi barco se llama Tacita de Plana, desde Popa al mentidero, a la proa de Puntares, abajo por una lamela. Dos barcones de corales, el frío de los piscinas, mi caleta y mis corrales, y por si me rea, eso que te apale, tres mil años navegando. Y una virgen navegona, que nunca me da de lado, que nunca me da de lado. Mi barco, mi casa, mi patria, se llama Tacita de Plana, se llama Tacita de Plana, se llama Tacita de Plana. Ya me marchó, cuídate, hazme caso amigo, cuídate, deja a un lado las porquerías que envenenan tu vida. Cuídate, la receta es sencilla y vale la pena, disfruta de las cosas buenas, de la madre naturaleza. Cómete con, con precaución, bébete con, con precaución, haz el amor. Cuando te deje, saborea la vida con alegría, y a vivir que son dos días, y a vivir que son dos días. Se marcha el curandero, ya te digo adiós, se marcha el curandero, se marcha el curandero, buscando a otro paciente para alegrar el corazón. Se marcha el curandero, ya te digo adiós, se marcha el curandero, se marcha el curandero, buscando a otro paciente para alegrar el corazón. Pues alegra. Si en la miga, solinera, él no cae ni a presupuesta, ni surtidor de alegría, cada mitad cita de plata, donde me lavo la cara, donde recalgo energía, y lleno el tanque hasta arriba, me lleno el tanque de vida. Un bañito en los corrales, en la cadena con mi caña, de gineros, pasacalle, con todo el verapal, pabellones con veneros, adquirir la mucha barra, y familia Rodinzaño, y familia Rodinzaño, y otro de California, en la miga, solina, cariño, me da la vida, cariño, cariño, me da la vida. No, 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 no. Gracias. 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 Pa' mí es mi paraíso, es el centro de mi universo. Hay quien te quiere por febrero, yo te quiero el año entero. ¿Quién te va a querer como yo? La cita de plata a ti, ¿quién te va a querer más que yo? ¿Quién te va a querer como yo? La cita de plata a ti, ¿quién te va a querer más que yo? ¿Quién te va a querer como yo? La cita de plata a ti, ¿quién te va a querer más que yo? ¿Quién te va a querer como yo? La cita de plata a ti, ¿quién te va a querer más que yo? ¿Quién te va a querer como yo? Se me pone de vaca y no me cuento yo. Que tú sabes que lo encuentro, que cariño verdadero, que cuando tú vas a visitar, Yo no te quiero, yo no te quiero. Yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero. Yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero. Yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero. Yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero. ¿Quién te va a querer más que yo? La cita de plata a ti, ¿quién te va a querer más que yo?